¡Suscríbete! María Eugenia, ¿por qué me voy a matar para tierra muy linda? Te vas a quedar llorando María Eugenia, ¿por qué me voy a matar para tierra muy linda? Tú no me supiste amar, María Eugenia, por eso me voy de aquí María Eugenia, tú no me supiste amar María Eugenia, por eso me voy de aquí María Eugenia, el consuelo de mercado María Eugenia, te vas a acordar de mí María Eugenia, el consuelo de mercado María Eugenia, te vas a acordar de mí María Eugenia María Eugenia, el consuelo de mercado María Eugenia, el consuelo de mercado Ese es Paulino No te quede Con las ganas Te vas a quedar llorando María Fé ¿Por qué me voy a marchar para la tierra muy lenta? Te vas a quedar llorando María Fé Porque me voy a marchar para la tierra muy lenta Tú no me supiste amar María Eugenia Por eso me voy de aquí María Eugenia Tú no me supiste amar María Eugenia Por eso me voy de aquí María Eugenia El consuelo que me cago María Eugenia Te vas a acordar de mí María Eugenia El consuelo que me cago María Eugenia Te vas a acordar de mí María Eugenia El consuelo que me cago María Eugenia Te vas a acordar de mí María Eugenia El consuelo que me cago María Eugenia Te vas a acordar feliz